Cuando vuelvo a enamorar Porque yo estoy enamorado Eso, 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 eso No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar para sufrir Yo de ti me enamoré y te creí Por amarte justo a tiempo no salí Y ahora que todo ha pasado Vuelvo a enamoré y yo solo estoy Gracias a Dios, pude salir Y ahora canto y salto el fin Y ahora que todo ha pasado Vuelvo a enamoré y yo solo estoy Gracias a Dios, pude salir Y ahora canto y salto el fin ¡Churú! 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 Amor, yo voy a dar a decir Y yo pregunto ahora nuevamente ¿Se cansaron, sí o no? Se cansaron, sí o no ¡Sí o no! ¡Sí o no! Ahora quiero ver todos los cheleros Con sus ramas en la mano Todos los cheleros obtenen su chela en la mano Tienen su gente no es chela a su mano Todos los cheleros con sus chelas arriba Todos los cheleros con las manos arriba Y las chelas, las chelas, arriba, arriba Y las chelas, las chelas, arriba, muy arriba Ahora sí, oye, aquí está el diamante Rochevarga Para el auténtico rey de la Jalana Sosimo, San Lomento A la terapia, y esta zona, y esta visada Y nueve se vuelve Los diamantes Edgar Calle El Dan Chávez El Dan Chávez El Dan Chávez Ya se marchó Ya se marchó Pejor para mí Pejor para mí El Dan Chávez Otra no vendrá Otra no vendrá Pejor para mí Pejor para mí Pejor para mí Siempre llorando ¿Cómo dices? El Dan Chávez El Dan Chávez Siempre gozando El Dan Chávez Pejor para mí Pejor para mí Pejor para mí Pejor para mí Fair Goz Pejor para mí Pejor para mí No pasa nada Porque me dice que te va Y nunca me a ti doé Porque me dice que te va Y nunca me a ti doé Vamos a hablar fuerte Mami, mami Gracias, pinta, flaquita, con tus caprichos y tus mentiras Me estás queriendo, me estás amando Ay, no, ¿qué pasa? ¡Eres de vos! ¡Eso! ¿Por qué no te quedas más? ¿Y te vas? Es un pechofido, flaquita ¿Sabes lo que pasa, Sosimo? ¿Qué pasa, Richo? ¡Me está queriendo! ¿Qué más? ¡Me está abando! ¿Qué más? Pero si me perdonan los ojos, no están batando ¡Se los hito en la voz! ¡No me está bajando, mamá, tío! ¡Sosimo, Sosimo! ¡Oh, yeah! ¡Jura, jura! ¡Ajá! ¿Por qué me dices que me voy? ¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy! ¡Y buscante a ti, Dulú! ¡Vamos, Sosimo, vamos, Sosimo! ¡No me haces, linda y chiquita! ¡Con tus cabrillas! ¡Y tú, no, tí, linda! Me estás queriendo, me estás queriendo, te estás amando Yo duro y tuyos pueblo ¡Ea! ¡Para Pallantano! ¡El turno es para Pallantano! ¡El turno es para Pallantano! ¡Sosimo, Sosa! ¡Neciera, Sosa! Que se baile a tu puerta No importa tu cariño Ya tengo tan chiquita Que se baile a tu puerta No importa tu cariño Ya tengo tan chiquita Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana no te salen Llorando, llorando te quedaras Si viento, si viento, me siento Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana no te salen Llorando, llorando, toquenme Si viento, si viento, me voy a ir Oye, no se va a salir a chumbrar Que se sienta, que se sienta Oye, es que vengo a la boca de laYeah Pepesiva, ptesiva, ptesiva Y hay uno, y hay uno Ay, coquení, la foto en tu mato La foto en tu cara, mi mamá de radio Ay mamá, no de mi amor, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito. Ay mamá, no por tu besito, no por tu besito. Ay mamá, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito. Ay mamá, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito. Ay mamá, no por tu besito, no por tu besito, no por tu besito. cariño, ¿qué más?